Hermano Puertas, si Dios es tan perfecto, ¿por qué el hombre que es creado por Dios es tan imperfecto? Porque hay un diablo que tienta a la humanidad y el hombre sigue los consejos, las insinuaciones, las invitaciones del diablo. Por eso hay tanto pecado, hay enfermedades, por eso vino la muerte. Los ángeles no se mueren y viven millones y millones y millones de años, no se enferman. El hombre se enferma por causa del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Es porque hay un diablo que tienta a la gente y la gente se deja tentar y obedece a las invitaciones del diablo. Por eso hay tantas enfermedades y reina la muerte por causa del pecado.